¡Hola Masters! En tutoriales anteriores hemos visto que la lógica es un método que nos permite decidir entre buenos y malos argumentos y que los argumentos son una secuencia de enunciados que intentan mostrar que uno de esos enunciados es verdadero. Pero ahora seguro te preguntarás ¿Qué es un enunciado? ¿Cómo lo reconozco? Seguro la respuesta te sorprenderá. Así que quédate hasta el final de este tutorial de lógica 3. Así como en el tutorial anterior vimos que no todo relato es un argumento, hoy veremos que no toda expresión es un enunciado. Esto te lo voy a mostrar con algunos ejemplos. ¡No! ¡De nuevo no! ¿La tierra es una esfera? Dígame por favor el valor de verdad de la siguiente premisa. Tengo un doctorado en filosofía. Ya sabemos que un argumento es una secuencia de enunciados que tiene la pretensión de que uno de esos enunciados sea considerado verdadero. Así que lo que es un enunciado tendrá algo que ver con su valor de verdad. Por lo tanto analizaremos estas expresiones desde esta perspectiva. La expresión 1 no puede ser considerada verdadera o falsa, sino sólo adecuada o inadecuada, sincera o no. La expresión número 2 es una pregunta, por lo tanto no es ni verdadera ni falsa, a pesar de que su respuesta, ya sea sí o no, implica su afirmación o negación. La tercera expresión es una petición, por lo que al igual que la primera y la segunda, no puede ser considerada verdadera o falsa, sino sólo adecuada o no, factible o no. La cuarta expresión, en cambio, es un enunciado en el sentido de la lógica. Es decir, es una afirmación que puede ser considerada verdadera o falsa. Sin embargo aquí nos encontramos con el primer problema, y es que hay dos tipos de afirmaciones que pueden ser consideradas verdaderas o falsas. Es decir, dos tipos básicos de enunciados. El primer tipo de enunciado es aquel cuyo valor de verdad no depende del contexto en que éste se declara. El segundo tipo de enunciados, en cambio, depende del contexto en que éste se declara, es decir, de cuándo, dónde o quién lo enuncia. Por ejemplo, si digo que tengo un doctorado en filosofía, este enunciado es verdadero. A ver, ¿quién es el doctor? Pero si tú estás estudiando tu pregrado en la universidad y lo dices, probablemente entonces no lo sea. Pero quizá dentro de 10 años, si lo vuelves a decir, entonces quizás esta vez sí sea verdad. Por otra parte, si digo, aquí trabajaron Husserl y Heidegger, es verdad solo si lo digo en la universidad de Friburgo, donde hice mi doctorado, y en ninguna otra parte. Y para terminar, cuando digo que este año tiene 366 días, es verdad solo si lo digo un año bisierto. El valor de verdad de este tipo de expresiones que dependen de su contexto, depende del significado de ciertas expresiones, como yo, hoy, mañana, este año, aquí, allí, a la izquierda, tu abuela, mi perro, etc. El significado de estas expresiones expresiones dependen del contexto en que se utilizan. Es decir, son expresiones deícticas. Y lo mismo pasa con expresiones performáticas. Performática, performática, performática. Ah, expresiones performativas. No sé por qué siempre dije performáticas. Ah, sorry por el impas, pero... Ya, sigamos con el video. Como la siguiente. Si digo, este gesto es de amistad, no habrás comprendido de qué estoy hablando. Sin embargo, si ahora esa misma frase, la repito, acompañada de su contexto, entenderás inmediatamente de qué se trata. ¿Este gesto es de amistad? Como hemos dicho, el valor de verdad de una expresión depende del significado de las partículas que la conforman. Y por lo tanto, en este caso, si estas partículas significan distintas cosas dependiendo del contexto en que se imitan, entonces tendremos que las expresiones significarán, en cada contexto, algo distinto. Esto significa que el valor de verdad de la declaración dependerá del contexto en que se imita. En la lógica, este segundo tipo de enunciados, compuestos por expresiones deícticas y performáticas, sólo causan confusión, y por lo tanto, deben evitarse. Hay dos modos de evitar este tipo de expresiones. El primer modo es asumir que lo que es verdadero o falso no es la oración, sino el enunciado o la proposición que se expresa por medio de la declaración. Por ejemplo, si digo, el martes hubo un eclipse total de sol en Chile. Si esta expresión se dice entre los días 3 y 8 de julio del 2019, será verdad, pero si se dice cualquier otro día del año, no lo será. En este caso, hemos de asumir que el enunciado expresado por la frase es el siguiente. El día 2 de julio del 2019 hubo un eclipse total de sol en Chile. Así que mientras la expresión puede ser a veces verdadera y a veces falsa, el enunciado es siempre o verdadero o falso. El segundo modo de evitar estas expresiones es distinguir entre el tipo de oración y sus instanciaciones individuales o token. Por ejemplo, si digo, una vez, el martes hubo un eclipse total de sol en Chile. Y luego digo, otra vez, el martes hubo un eclipse total de sol en Chile. Estas son dos instanciaciones del mismo tipo de sentencia, es decir, dos tokens. En este caso, no es la sentencia misma la que es verdadera o falsa, sino cada una de sus instanciaciones, que son expresadas en distintos contextos. A primera vista, estas dos propuestas parecen ser de gran ayuda y muy intuitivas. Sin embargo, ambas se basan en la separación entre aquello que estamos expresando, es decir, las instanciaciones y las declaraciones, y aquello que queremos expresar, los enunciados, las proposiciones o el tipo de sentencia. Por lo cual aquí ya podemos ver que tras de esta propuesta se esconde un idealismo en el sentido platónico. Y si no sabes lo que es un idealismo en sentido platónico, te recomiendo que vayas a ver nuestro video sobre las ideas de Platón. Allí te explicamos bastante bien de qué se trata esto. Sin embargo, debemos decir que esta diferenciación idealista no es de gran utilidad para llevar a cabo un análisis lógico, puesto que la forma lógica de las proposiciones no es para nada clara y, por otra parte, las instanciaciones no pueden llegar a alcanzar valores generales. Las distintas distinciones que hemos alcanzado hasta el momento pueden resumirse de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos una diferencia entre el tipo de sentencia y la instanciación de una sentencia. En segundo lugar, está la diferencia entre la instanciación de una sentencia y la declaración. El acto que la crea. En tercer lugar, distinguimos entre la declaración y aquello que con ella se dice, es decir, el enunciado que se hace con esa declaración. O mejor dicho, la proposición que se expresa a través de dicha declaración. Seguramente con estas distinciones quedaste como... Pero ahora te lo explicamos con un ejemplo. Si yo y Gregory House decimos, soy doctor... ¿Israel? ¿Quién es el doctor? Estamos expresando el mismo tipo de sentencia, pero mi expresión y su expresión son dos instanciaciones distintas y ambos emitimos distintos enunciados. Pues yo digo que soy doctor en filosofía y House dice que es médico, por lo que ambos expresamos distintas proposiciones. De esta forma tenemos que tipos de sentencias, instanciaciones, declaraciones y proposiciones pueden ser consideradas tanto verdaderas como falsas, es decir, son enunciados. Pero la lógica solo va a tener como objeto a las sentencias entendidas como tipos, puesto que las instanciaciones individuales no pueden alcanzar un valor general y las proposiciones no tienen una forma lógica clara con independencia de la sentencia por la cual son declaradas. Y tú te preguntarás, ¿y cuál es finalmente la solución a este problema? Y finalmente la solución es mucho más fácil de lo que estás pensando y no se trata nada más y nada menos que de afirmar que la lógica se ocupa con sentencias cuya declaración expresa siempre el mismo anunciado. Es decir, con sentencias cuyas instanciaciones tienen siempre el mismo valor de verdad independientemente del contexto en que se emitan. Es decir, en lógica vamos a trabajar siempre con enunciados del tipo 1. La forma de proceder para salir de este problema es mucho más fácil de lo que piensas. Las partículas deícticas y performáticas deben ser reemplazadas por nombres propios o conceptos definidos y voilà. Donde dice martes, ponemos la fecha exacta. Donde dice soy, ponemos el nombre de la persona que habla. Así que no lo olvides, un enunciado es una sentencia que en principio es verdadera o falsa, y la lógica se ocupa con enunciados cuya verdad no depende de las circunstancias en que se declara. Así que ya te habrás dado cuenta, aquí estamos trabajando con enunciados. Es decir, con expresiones que pueden ser declaradas verdaderas o falsas. Y que estos valores de verdad son siempre 2 y siempre solo 2. Por lo que estamos aprendiendo una lógica binaria, es decir, clásica. Pero, ¿son posibles sistemas lógicos con más valores de verdad? Esa es una excelente pregunta. Y este es un tema que veremos en otro video. Así que si quieres aprender más filosofía y lógica, no olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Y muchas gracias por verme y adiós. ¡Gracias!